Yo me enteré a través de unas amistades que venían acá al polio de regreso, mi experiencia fue muy buena, me despertó el deseo de volver a estudiar, me dio una gran oportunidad a mí de volver a insertarme a mi estudio y a poder seguir, me dio los ánimos, las personas de acá son como una familia, para mí son una familia, siempre estuvieron para mí, me ayudaron en todo, me caían a veces las materias y ellos me explicaban y me explicaban, me ayudaban, me hablaban y hasta ahora lo siguen haciendo. ¿Se conformó un lindo grupo de compañeros que se convirtió casi como en una familia? Sí, la verdad que sí, a veces un compañero llega mal, todos están ahí preguntándole qué es lo que le pasa, qué si le pasó algo en la calle, en su casa, siempre hay un gran compañerismo acá, a través de los preceptores también que son como, para mí mi preceptora también es como una mamá, siempre me ayudó, las veces que tuve problemas, ella estuvo, mis profesores también. ¿Cómo te sentís con este viaje que están por realizar a Buenos Aires? Estoy feliz, gracias al profesor Juan Cuellar, que nos ayudó hasta ahora, hasta el último momento nos está ayudando, no todos los días, todos los sábados trabajando para poder poner un poco para nuestro viaje, era un gran esfuerzo que tuvimos, no tuvimos ayuda de ningún político, de ninguna medida del Ministerio de Educación, pero tuvimos la ayuda de nuestros profesores, de nuestros preceptores, de nuestro director. ¿Qué esperas traerte de esta experiencia en Buenos Aires? Un montón, recuerdos, anécdotas, no sé, un montón de cosas, quiero tener una gran experiencia allá junto a todos. ¿Disfrutarlo cada segundo? Sí, todos los segundos posibles porque los días pasan rápido y quiero disfrutarlo muy lindo ahí. Y bueno, yo llegué al polo mediante una publicación que vi en Facebook, que decían que los chicos acá podrían tener otra oportunidad y dije, ¿por qué no aprovecharla yo? Y la verdad que eso fue el polo para mí, una oportunidad de demostrar que yo puedo hacer, yo puedo lograr todo lo que me proponga y los profesores, la verdad que, como dijo mi compañera, se llegaron a convertir parte de mi familia allá, porque cuando yo sentía que no podía, ellos estuvieron ahí siempre para darme un empujón para poder lograr todo lo que me propuse. Más allá de las clases, un lindo grupo social, un grupo de amigos que se volvió una familia, ¿qué es lo que destacás de lo que se está llevando de esta experiencia? Y como usted dijo, la sensación esa de que mis profesores se podrían llegar a convertir parte de mi familia, poder saber que mis amigos, podía contar con ellos, que si llegaba un día mal ellos iban a estar ahí para preguntarme y ofrecerme apoyo, cuando yo no tenía ganas de continuar, cuando pensé que ya las ganas no me iban a dar, ellos estuvieron ahí para recomendarme, decir que si podía, que no baje los brazos, y eso nos llevó hasta esta instancia. ¿Y ahora cómo te estás preparando para este viaje a Buenos Aires? La verdad que con muchísima emoción, la verdad, porque fue un año de mucho trabajo, de no solamente los sábados, sino también de ir a trabajar, sino también no descuidar los estudios, y esto, el estar a un par de horas de hacer este gran viaje, la verdad es el fruto de todo ese esfuerzo. ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Totalmente, cada gramo de arena que pusimos, la verdad, ayudó a poder lograr esto. De vuelta a Salta de este viaje a Buenos Aires, ¿qué querés traerte? Y recuerdos, anécdotas, sobre todo el cumplir los objetivos de allá, que es más que nada el proyecto de estudio este. Muchas gracias. No, gracias a vos.